hola qué tal cómo estás te quería platicar que muchas personas me han comentado que quisieran saber acerca de mi historia de cómo es que comencé a estudiar medicina en eeuu o bueno más bien pre medicina en eeuu así que en este vídeo te voy a platicar de eso para que sea como una plática de una forma un poco más orgánica decidí no preparar nada así que si no me entiendes por favor déjamelo saber porque no escribí ningún ninguna como lista de cosas que quería mencionar solamente te lo va a platicar como recuerdo que pasó y pues bueno pues comencemos lo primero que tienes que saber es que yo quería estudiar medicina como desde muchos muchísimo tiempo atrás antes de la preparatoria incluso o el bachillero bachillerato en otros países lo que quería estudiar era medicina entonces decidí aplicar para medicina en méxico entonces yo fui tomé un curso para aplicar para el examen también y por muy pocos puntos no me acuerdo cuánto este no quedé porque fueron no sé como tres más o menos tres de dos a cuatro puntos más o menos por los que no quedé en la escuela de medicina y eso fue como el examen pues o sea un examen que aceptaba en la calificación del examen que aceptaban no llegaba yo a esa calificación entonces ese mismo día que tomé el examen o el día que descubrí cuál era mi calificación fue que dije pues qué es lo que voy a hacer ya sé que no voy a quedar en la escuela de medicina aquí y me acuerdo que pasé así como por un momento muy estresante y triste porque dije hay tanto que practiqué que estudié para el examen tanto que me preparé y recuerdo incluso en la prepa andaba yo con mis notas ahí estudiando como diferentes cosas que tenía que memorizar recordar aprenderme y pues le puse mucho empeño al examen y sin embargo este no llegué al a la puntuación que necesitaba yo para para quedar ahí en la escuela de medicina entonces pues pensé yo este qué debería de hacer y este algo como un disclaimer que deben de saber es de que yo soy ciudadano de eeuu porque nací en eeuu pero este nunca viví en realidad en eeuu porque desde que estaba bebé he vivido yo aquí en méxico entonces nunca en realidad aprendí el idioma nunca en realidad este socialice con personas en eeuu o sea no no estoy acostumbrado no estaba acostumbrado tampoco a la cultura no sabía nada pues más que pues el poco inglés que sabía gracias a la música la televisión youtube y eso entonces pensé dije ok no quedé en la escuela de medicina en méxico entonces tal vez lo que podría hacer es este ir a la escuela en eeuu y pensé por aplicar a en méxico o también lo que podría hacer era porque si quede en la de en la especialidad bueno en la carrera de para ser dentista y no me acuerdo si aplique para otras y quede para eso entonces lo que podía hacer es tomar el tronco común las clases de tronco común y después volver a tomar el examen para pasarme a medicina y sé que podía hacer eso sin embargo dije pues debería hacer eso a lo mejor no quede por algo en méxico entonces tal vez ya que tengo la posibilidad de ir este a eeuu entonces a lo mejor voy a hacer eso entonces qué tal si después quiero ejercer medicina también en eeuu como en méxico así que lo que decidí fue averiguar acerca de la escuela en eeuu y saber cómo sería el proceso y entonces no sabía no sabía yo mucho acerca de cómo sería el proceso sin embargo este aún así fui a preguntar entonces yo fui a este en donde estudié el community college ahí fui a preguntar a una de las escuelas ni siquiera sabía que era el community college la universidad lo de transferirse nada sabía nomás fue a preguntar y me dijeron si puedes inscribirte este me respondieron mis preguntas me explicaron un poco más acerca del proceso y ese mismo día me iba yo a preguntar nomás iba con mi familia me están esperando en el carro fue yo a preguntar nomás y regresé y les digo pues ya estoy inscrito en la escuela así que pues voy a estudiar aquí pero en el proceso en el que yo decidí estudiar en eeuu todavía tuve un año en el que pues no estuve estudiando entonces decidí ponerme a trabajar entonces lo que hice fue venir a trabajar a eeuu y estuve trabajando como albañil de hecho como cuatro meses aproximadamente y lo bueno de haber hecho eso es de que saqué mi licencia de conducir en ese tiempo entonces yo ya tenía la licencia de una de una duración de un año en ese estado entonces cuando entré a estudiar al community college ya yo era un in state student quiere decir que la escuela ya me consideraba como un estudiante de ese estado ya que llevaba un año con una licencia de conducir entonces quiere decir que me cobraron menos que si hubiese estado como out of state sin embargo en el community college no es tan caro las clases como en la universidad estatal y de eso tengo un vídeo de hecho donde te explico cuáles son las diferencias de pago y cuánto cuesta estudiar medicina en eeuu si quieres puedes ir a ver el vídeo entonces descubrí que no necesita pagar tanto y eso era bueno ni siquiera sabía que eso era un problema para mí pero me estoy agradecido de que sea ella esa haya sido la situación entonces comencé a estudiar en eeuu y pues las primeras clases que tomé fueron como cosas básicas como pre cálculo que no este álgebra tomé álgebra y luego también clases de escritura porque dije no pues si voy a estudiar aquí este necesito saber escribir bien o gramática y todo eso también las clases de escritura que igual uno tiene que tomar pero las tomé el primer semestre para estar preparado para los siguientes porque los estudiantes pues que son de eeuu ellos como que les da flojera no quieren estudiar esa clase porque hay que flojera aprender sobre gramática y así pero yo quería hacerlo y también estoy agradecido haber decidido hacer eso porque me ayudó demasiado para las clases después porque casi en todas las clases te piden escribir ensayos y tienes que escribir mucho así que ya estaba informado sobre lo como la estructura en la que tienes que hacer los ensayos también como mejorar mi gramática y demás entonces tomé esas clases también tomé con no me acuerdo si algo de ciencias tomé filosofía la cual fue un error porque mi primer semestre apenas aprendiendo el idioma así bien porque ya tenía un poco de lo que ya sabía con música pero no al punto de tomar una clase de filosofía y tomé una clase de filosofía al fin y al cabo y saqué B en esa clase y en las otras saqué A pero si debía haberla tomado después entonces le sugiero que cuando su asesor que sería un advisor que su asesor les ponga sus clases ustedes también tengan el criterio de pensar debería tomar filosofía en mi primer semestre en el que estoy aprendiendo inglés o no así que ustedes deciden al fin y al cabo qué es lo que quieren hacer pero su asesor o su asesora les ayuda a arreglar su horario las clases que van a tomar y demás pero ustedes también piensen un poco más racionalmente como yo lo hice el primer semestre para para que no batalle y ya después de eso ya supe cómo arreglar mejor mis horarios hacía muchas preguntas todo el tiempo hacía preguntas yo este a mí a mi asesora porque al final me quedé con una asesora a la que le hacía todas las preguntas entonces apuntaba todas las preguntas y este y luego iba yo a una cita que tenías que calendarizar con la asesora y le hacía todas esas preguntas iba tachando como en las que ahí está ya la pregunta está y luego me surgían más preguntas y luego ya después como conforme iba pasando el tiempo después ya este yo iba a preguntar y le respondía creo que es esto pero quiero saber quiero estar seguro si esa es la respuesta correcta entonces ya me decía aún nomás me vienes a preguntar y me dices tú las respuestas ya sabes más que yo me decía y es que hacía muchísimas preguntas y trataba de informarme para no equivocarme en el proceso y por eso me siento yo como capaz de poderles explicar a ustedes sobre cómo es el proceso y contestar sus preguntas ya sean muy específicas o no porque he preguntado demasiado y eso es lo que yo les sugiero a ustedes que pregunten y pregunten y pregunten porque les ayuda mucho el hacer esto y salir como de su zona de confort si es que no les gusta hacer preguntas y también por ejemplo si ustedes si tú estás interesado o interesada en estudiar en eeuu y me pregunta si yo no sé algo específico de recogió lo que usualmente recomiendo es de que vayas a preguntarle a las universidades directamente para que te comuniques con asesores porque a ellos les pagan pues por responder tus preguntas entonces te guío por el camino para que tú puedas preguntar y si dices no sabes que hay es que me da vergüenza porque no sé si hablo bien el inglés o no lo hablo bien o no sé si lo voy a escribir no sé si voy a escribir bien el correo que les voy a mandar los mensajes y la verdad eso no importa porque ellos van a entender al fin y al cabo y te van a querer ayudar entonces lo que te trato de decir es sal de esa zona de confort que no importa el idioma no importa si no estás seguro que es lo que estás preguntando de esa forma este es en la que tú vas aprendiendo poco a poquito y así va a ser siempre más allá de la escuela de la universidad del community college o de la escuela de medicina más allá en tu experiencia ya en tu vida profesional todo el tiempo vas a tener que estar haciendo preguntas y siento yo que es importante que lo vayas haciendo desde ahorita entonces regresando a la historia pues ya yo comencé a estudiar en el community college fui aprendiendo sobre el sistema y demás entonces al fin me gradué de community college y me transfería a la universidad entonces ya la universidad fue otra experiencia nueva porque se siente diferente el estar en el community college donde vas a clases como con 20 30 estudiantes versus de la universidad que vas como con 200 estudiantes entonces ya no puedes tener la misma interacción que tienes en el community college donde llegas a conocer a tus compañeros porque la universidad pues son demasiadas personas como para conocerlas a todos y tampoco puedes como socializar interactuar o formar una relación con los profesores porque son tantos estudiantes entonces tienes que hallar las maneras para tu poder hacer esto hasta ahorita siento que al final es donde ya me acostumbré un poco más y ya me siento como en sintonía con la universidad y los estudiantes y ya me siento a gusto pero siento que esto podría haber sido antes de pero no pasó por la pandemia que entonces ya todos estábamos online ya estaba tomando clases por computadora en mi casa todo el tiempo en vez de salir a la universidad pero al fin del cabo te acostumbras y la verdad si es una buena experiencia y independientemente de si quieres estudiar medicina o no o si solamente quieres estudiar la universidad o decides hacer algo fuera de la carrera que estudies es importante ir a la universidad de todas formas porque aprendes muchas cosas sobre cómo ser una persona más profesional sobre la puntualidad sobre prestarle atención a las tareas que tienes que hacer y todos esos aspectos más profesionales entonces siento yo que está bien ir a la universidad a pesar de que no termines ejerciendo lo que estudiaste y si terminas ejerciéndolo pues también está bien y algo que también quería platicar ya en base a cómo pago por el community college cómo pagué por el community college y también por la universidad y de esto de hecho voy a hacer un vídeo en el que te explico de que hasta el momento no he tenido que pagar nada ni un solo centavo pero eso es gracias al financial aid que es como no son préstamos estudiantiles son más bien como dinero que te da el gobierno por estudiar en la universidad pero para eso tienes que aplicar y no todos los estudiantes pueden obtenerlo depende de cuánto es lo que ganes en el año y también depende de si eres ciudadano residente esto que se me hace como muy triste o muy malo es de que a los estudiantes internacionales no les dan financial aid es como regalarles el dinero para estudiar y yo creo que no lo hacen porque han de pensar como pues si le damos regalamos dinero a los estudiantes internacionales para que estudien en nuestro país luego después vayan a generar dinero en otro país pues no queremos eso y me siento que eso es lo que pasa se me hace muy triste pero al fin y al cabo quiero que estés bien informado de que si tú eres ciudadano o residente puedes obtener financial aid y tienes como cierto límite no te cubre todo pero al fin y al cabo puedes obtenerlo y si no si no eres ciudadana no eres residente este también tienen las opciones de aplicar a becas que son otras cosas que yo he hecho igualmente para cubrir todos los gastos de lo que pago porque el financial aid solo no paga por todo por ejemplo en el community college ahí paga como... no en el community college ahí si paga por todo porque el community college es más barato con solamente el financial aid puedes pagar por el community college y hasta puede que te sobre dinero que tú te puedes gastar como tú quieras y así es como pagué por el community college con el puro financial aid y me sobraba dinero e incluso podía usarlo para otras cosas pero ya en la universidad ya siendo más cara el financial aid no más te cubre como hasta cierta parte cierto porcentaje de lo que tienes que pagar y para lo que yo pagaba en mi universidad creo que pagaba cerca o más o menos el 50% de mi inscripción y el resto lo pagaba gracias a becas a las que yo aplicaba y también una que tenía de un programa en el que estaba como una asociación de honores en la que quedé en el community college debido a mis buenas calificaciones que se me ha fiteta capa entonces estando en esa asociación de honores al transferirme a la universidad me dieron una beca que podía yo estar como obteniendo cada semestre lo puedes obtener por un total de cuatro semestres que son pues dos años aproximadamente estuve obteniendo esa beca y aparte también estaba yo aplicando a becas en la universidad y becas exteriores entonces al fin y al cabo en la universidad a pesar de que era más cara hasta ahorita en mi último semestre no he pagado nada de mi propio bolsillo yo te recomiendo que siempre preguntes sobre becas que se le dicen scholarships y que aprendas sobre el sistema de pago y trates de evitar tanto como se pueda los préstamos estudiantiles y de eso también voy a hacer un video en el futuro en el cual te explico cuáles préstamos son buenos y cuáles no porque hay unos que vas a terminar pagando mucho más dinero al final comparado con otros así que hasta ahorita ya estoy en la fase en la que tengo que aplicar a la escuela de medicina debido a que por la pandemia todo se retrasó entonces las aplicaciones se retrasaron también los exámenes se atrasaron que se llama MCAT se atrasaron como las fechas así que decidí aplicar el siguiente ciclo de aplicación para la escuela de medicina porque dura todo un año así que lo que voy a hacer en el momento en este año sabático que voy a tener es a trabajar en un laboratorio porque es lo que he estado haciendo todo este tiempo no trabajar sino tomar como que obtengo créditos de la escuela o sea básicamente estoy tomando clases al ir al laboratorio es como una clase en mi semestre por ejemplo tomo cuatro clases en el semestre y una de esas es ir al laboratorio entonces eso es lo que he estado haciendo pero durante este año sabático ahí sí voy a ser un empleado de tiempo completo en el cual trabajo en un laboratorio que se hace investigación por ejemplo en el laboratorio que estoy en este momento y lo que se investiga en este laboratorio son formas alternativas para combatir el dolor crónico y cuando digo alternativas me refiero a no usar opioides que son drogas contra el dolor pero que son adictivas así como el oxicodón por ejemplo la morfina esto es lo que se investiga en este laboratorio es como para que entiendas más o menos qué es lo que se hace eso es lo que estoy haciendo hasta ahorita este momento es mi último semestre me queda aproximadamente un mes de clases y después de eso me graduo por fin y este eso es lo que estoy haciendo hasta el momento espero que te haya gustado no sé si tengas alguna pregunta sobre lo que te dije ya que como te conté al principio no lo planeé nomás quería platicártelo así orgánicamente eso es el final del video si tienes más preguntas por favor hazlas y muchas gracias por quedarte hasta el final y gracias por acompañarme y platicar conmigo un rato nos vemos la próxima semana adiós